El segundo comportamiento que te permite adquirir la habilidad de saber recular y tiene que ver con expresar y escuchar la información de manera circular en lugar de vertical. ¿Qué significa esto? Sí, porque normalmente tenemos una forma de funcionar, tomar decisiones, basada en un modelo vertical en lugar de circular. Por ejemplo, analizamos, tomamos decisiones y actuamos e implementamos lo que queremos realizar tanto a nivel de nuestra vida como a nivel de empresa. Esa es una manera de funcionar unidireccional, es decir, la cabeza pensante analiza o las cabezas pensantes analizan, toma decisiones, actúan, implementan de una manera muy lineal, ¿no? ¿Qué ocurre? Ocurre que en esa cadena de funcionamiento, si en alguno de estos pasos se comete un error, ese error se arrastra hasta el final de la cadena de valor, hasta el producto, hasta las últimas consecuencias, ¿bien? Entonces, claro, ¿se puede cambiar esto? ¿se puede mejorar ese formato? ¡Claro que sí! Se puede mejorar a través de un formato que pasa de lo lineal a lo circular y para equilibrar esto en un formato circular es importante adquirir dos elementos, adquirir el chequeo continuo y el reajuste, ¿no? Al igual de que al igual de que estás implementando, estás poniendo en práctica lo que estás haciendo, tiene que estar también observando los resultados que estás obteniendo, chequear periódicamente si esos resultados están siendo efectivos y reajustar poco a poco. Esto es lo que va a mandar circularidad a tu proceso, circularidad a tu forma de funcionar y te va a permitir recular sobre la marcha en lugar de llegar hasta las últimas consecuencias de un planteamiento teórico que habías hecho hace mucho tiempo. Y para lograrlo es muy importante abandonar todo tipo de ideología, todo tipo de sesgo ideológico y abrazar la filosofía, abrazar la filosofía de la inclusividad, ¿no? Incluir ideas nuevas, tejer redes de contacto con otras personas que nos van a ayudar a realizar ese continuo chequeo y reajuste, ¿no? Ser permeable a lo que está sucediendo. Fíjate que todo este proceso, todo esto que te acabo de comentar es lo que da explicación al por qué los gobiernos en la pandemia de 2020 actuaron tan mal. ¿Por qué? Porque, sin embargo, hicieron todo lo contrario, abrazaron su sesgo ideológico, siguieron con sus planteamientos populistas con el fin de no perder votos, ¿no? Se mantuvieron en su ideología, en sus planteamientos a priori, ¿no? Sin tener en cuenta que la situación estaba cambiando y había que renunciar a ello.